Vamos a ver qué tal te parece esta magia de canal, mira eso, esto se llama exponiendo infieles, mira lo que hace esta vieja, mira, mira Fernanda y Antonio, muchísimo gusto, yo me llamo Lisbeth, ¿qué onda Fernanda, eres fiel o infiel? Ok, entonces ella en todos los capítulos, en todos, encuentra una pareja, le ofrece plata y dice que le dejen ver el messenger Y en todos están montando cachos, en todos, o sea, obviamente es actuado, pero entonces yo quiero que veas lo que estás tratando aquí con Badabun Bueno, ya viste, le va a revisar el messenger, creo que ahí le estás revisando el messenger Deberíamos bailarla Entonces vienen por acá, ya te voy a mostrar, mira, siempre termina así Ya, relájate, estás muy histérica, por favor, relájate ya ¿Merecen un Oscar, sí o qué? Amigo, tú sé que... Ya cálmate Ya cálmate Oye, ya, por favor, relájate, ¿qué está pasando en las cámaras? Déjame que quiere decir algo Ponme, por favor, la cámara que yo me quiero ver Oye, pero ya está pasando, ya ¿Qué opino de eso? Yo opino que... Oye, ya, por favor, la cámara que yo me quiero ver... Oye, ya, por favor, la cámara que yo me quiero ver... Oye, ya, por favor, la cámara que yo me quiero ver... Oye, ya, por favor, la cámara que yo me quiero ver...